La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha recibido hoy en el Palacio Municipal a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Regó, que ha realizado una visita institucional a la ciudad. Tras la recepción inicial, la representante del Gobierno Central saludó a la Corporación Municipal, que la esperaba en el patio de columnas del Ayuntamiento, y posteriormente firmó en el Libro de Honor del Consistorio. A continuación, Carmen Álvarez y Sira Regó han mantenido un encuentro en el que han abordado diversos asuntos de gestión. La ministra se ha interesado por los avances obtenidos en los primeros meses de mandato del Gobierno Municipal, que lidera a Carmen Álvarez como alcaldesa, y los retos de futuros a los que se enfrenta la ciudad. Hemos trasladado una serie de cuestiones generales, de política general, para que ya que, aprovechando que tenemos una compañera ministra en el Congreso, se interese un poco por los temas que tenemos aquí en Saluca pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es la defensa del sector pesquero, con unas subvenciones que tiene la cofre de pescadores y demás, que necesitamos que nos eche una mano para que intermedie en una reunión con la directora general de pesca. Por otro lado, también nos hemos interesado y le hemos pedido ayuda para esa ayuda que pedimos del 2% cultural para el arreglo del Palacio. A ver en qué momento se encuentra esa petición de la subvención del 2% cultural. Por otro lado, también el tema del convenio de la depuradora, que está entre las tres administraciones, junto a Andalucía, el Congreso y el Ministerio y el Ayuntamiento. A ver cómo se encuentra ese convenio. Y por otro lado, le hemos trasladado la intención de que vayan lo más rápido posible los presupuestos general del Estado, porque la verdad es que Sanlúcar está esperando como agua de mayo esa ayuda que se ha puesto por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para los 14 municipios afectados por la influencia de Doñana, en los que Sanlúcar es el único municipio de Cádiz. Y bueno, ya hemos trasladado el acuerdo que tenemos los distintos alcaldes, los 14 alcaldes de esta zona de influencia de Doñana, para que ese tipo de ayuda la pongamos a disposición de mejorar las condiciones medioambientales de nuestra ciudad como puerta de Doñana y que somos el único municipio de Cádiz. Esperamos que cuando se aprueben esos presupuestos, pues que podamos optar esa subvención directa para, ya digo, para buscar alternativas al sostén del medioambiente de nuestra ciudad, por la protección de nuestro patrimonio y la biodiversidad y, por supuesto, como puerta de Doñana. Y por otro lado, le hemos preguntado las políticas de juventud y de infancia que la compañera, el ministerio que ella lleva y las cuestiones que ella va a realizar para que coordinemos un poco esas políticas que la compañera va a hacer en el Congreso de los Diputados, la traslademos también al municipalismo. Por su parte, Carmen Álvarez ha añadido que el objetivo es dar un paso más hacia la garantía de los derechos de la infancia y la juventud y trasladar estas iniciativas a la esfera del municipalismo. La agenda de la visita de Sirarrego a Sanlúcar ha concluido con un encuentro con cargos públicos de Izquierda Unida del Bajo Guadalquivir, donde esta formación política es una de las fuerzas predominantes. Esta reunión se ha celebrado en la Biblioteca Municipal Rafael Pablos. Poner en valor el papel del municipalismo en nuestro país, precisamente para garantizar los derechos de la juventud y la infancia. Sabemos que una buena parte de lo que tiene que ver con las políticas públicas sucede en los municipios, en los ayuntamientos y es de enorme interés, por tanto, para este ministerio saber cuáles son las estrategias también a nivel local, porque una buena parte de las estrategias del ministerio interpelan directamente, de alguna manera van a afectar directamente o pueden involucrar a los municipios. Estamos encontrándonos con muy buenas experiencias a nivel local, que son también inspiradoras para la política pública desde el gobierno central. Por tanto, hemos puesto a disposición un poco las líneas estratégicas. De la misma manera que las líneas estratégicas se ponen en común con las comunidades autónomas, es importante también poner en común esas líneas estratégicas a nivel de municipalismo. Hemos puesto en valor y sobre todo solicitamos en términos generales la colaboración y coordinación también a nivel local para el despliegue de nuestra ley de juventud, que queremos que sea una ley participativa, que tenga un proceso previo participativo de la juventud de nuestro país, que participe y elabore cuáles son las líneas estratégicas que consideran que tiene que tener la ley de juventud. Además de cuestiones que son muy importantes para nuestro ministerio vinculadas a la política de infancia, como la estrategia para la erradicación de la pobreza infantil, la estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia, también muy importante, y la defensa en términos generales de los derechos de los niños y niñas de nuestro país, que de alguna manera sí se materializan a nivel local. Saber diagnosticar bien cómo están los servicios públicos a nivel local, ver dónde están las dificultades y dónde debemos incidir de una manera más notable. Evidentemente, en medio tenemos también la cuestión de las comunidades autónomas, la necesidad de coordinarnos a nivel autonómico, pero poniendo también el foco en la importancia que tiene la política local para todo esto. Por su parte, Sira Rego ha agradecido el recibimiento que le ha otorgado Sanlúcar. La ministra ha informado a la alcaldesa sobre los trabajos desarrollados por el Ministerio de Juventud e Infancia en la hoja de ruta que servirá para crear entornos digitales seguros que garanticen el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. En este proyecto están trabajando actualmente un panel de medio centenar de expertos y expertas en la materia.